Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Soy José Luis de Los Reyes del Empeño, espero que estéis bien. Esta noche tengo una gran primicia que daros. Esta noche tenemos un Twitch, tenemos una cita en Twitch con Ibai, con el grande de Ibai, ese gran comunicador. Vamos a comentar un capítulo de Los Reyes del Empeño, los dos mano a mano. Os lo vais a pasar muy bien porque vamos a comentar un montón de anécdotas que no sabéis, que os la voy a dar en primicia. Conectaros hoy, día 20 de julio, esta tarde-noche, la hora exacta no la sabré, pero supongo que será sobre las 8 de la tarde, una cosita así, 8 y media. Puede que sea una hora así en el canal de Ibai, en Twitch. Buscar en Twitch el canal de Ibai y os podréis conectar en directo. Podréis hacer historia comentando, oyendo cómo se comenta esos capítulos de Los Reyes del Empeño que tanto nos ha dado a todos, ¿no? Y que estamos viendo de volver a grabar capítulos nuevos. Estamos ahí en ello. Y bueno, os espero. No me enrollo más. Os espero esta noche en el canal de Ibai. Buenas a todos y nos vemos. No me falléis, no me falléis. Pásale lista. Chao. Chao. Chao.